Que tal inmortales, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión como ya les había prometido a la vez que subí el gameplay de Namor de 6 estrellas les dije que iba a traer uno de Namor de 5 estrellas con la singularidad al máximo para ver que es lo que podíamos saber con este muchacho que es lo que se puede hacer con él, en el video anterior ya vimos un poco de sus habilidades y demás en esta ocasión únicamente nos vamos a concentrar en lo que sería su habilidad singular en la cual nos dice que Namor recibe un 100% menos de daño de todas las fuentes mientras ataca a su oponente, cuando Namor termine un ataque, captura cualquier daño evitado por armadura hidrocinética y lo envía de vuelta contra el oponente como daño energético, evidentemente esto engloba cualquier cosa, o sea absolutamente todo, 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 todo siempre que estemos atacando no vamos a recibir absolutamente ningún daño, pero para que te estoy hablando tanto, vamos a verlo en acción y si que si, lo vamos a ver en el lugar en el que más daño vamos a causar, que es la variante número 2 este es el lugar en el que más daño vamos a causar, quiero pensar que en el tercero puede haber algo bueno por ahí hay uno, hay una parte en la que está Korg, si no me equivoco, y hay algunos personajes como Electro también déjenme ver si logro localizar esa parte, tiene que estar por aquí, pero bueno, vamos a poner nuestras sinergias, vale vamos con Namor primero, con luna nueva o llena, atacar o recibir ataques del oponente que sufra hemorragia otorgan un 5% de barra de poder con cada impacto, cuando la luna crece o mengúa la fuerza de ataque aumenta en un más 15% evidentemente siempre vamos a tener algo bueno de nuestro lado, siempre nos dice que cada miembro de esta sinergia aumenta el daño por superataque del equipo en un 12%, esta es muy buena pero no la vamos a llevar por ahora, nos dice, ah ojo ojo ojo, con Kimping queda muy bien porque hay una parte de los jefes que sucumben ante Kimping, pero bueno eso lo vamos a dejar por otro video cada miembro de esta sinergia aumenta la fuerza de ataque del equipo en un 8% durante tanto tiempo como permanezcan con vida esta igual es muy buena pero no la vamos a incluir, y aumenta el daño de todo el equipo en un 5%, esta aumenta la fuerza crítica y esta aumenta la copia de poder de todo el equipo en un 5%, esta si me gusta y vamos a incluir la de el daño normal, donde esta esta, ahora esta el daño por superataque, vamos a incluir esta, vamos a ponerla, vamos a meter a... a... es el cuate, vamos a meterlo aquí y vamos a ver que es lo que podemos hacer se supone que llevamos más 16% de daño, así que esto, esto se va a poner muy bueno, créanmelo a ver si nos encontramos... ah miren, ahí esta el Korg, pero si no me equivoco es ese que inflige envenenamiento si, ese es el que inflige envenenamiento, y es que me quiero ir por donde haya uno que nos haga buen daño es que hay un camino mis inmortales, si no me equivoco, en el que esta Korg, esta una viudita y todo el rollo pero no se exactamente en donde sea, osea realmente no lo ubico, creo que es aquí si, creo que es este camino el que esta... no, 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 no puede ser tenía que haberlo ubicado antes, no importa, ya vamos a meternos al que sea y ahí es en donde vamos a ver nuestro daño, porque a fin de cuentas todos hacen daño solo que quería ver algo un poquito más fuerte, pues para ejemplificarlo mejor, verdad lo siento, lo siento, lo siento, sé que les dije que ya no iba a salir pero es que en serio que quiero buscar algún quest que esté complicado para que se vea lo que Namor puede hacer, osea es que yo quiero que ustedes vean eso lo que él puede hacer, pero pues al parecer nos va a costar un poquito de trabajo encontrarlo así que vamos a meternos en la que vimos desde el inicio, que era esta última y ya, 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 ya no vamos a estarle buscando más y vamos a pelear directamente ok, vamos aquí contra Hood, si no me equivoco recuerden que aquí tenemos el nodo del tamaño, algo así, no sé el nombre exacto pero es de tamaño, osea tiene que ver con el tamaño y ya sabes que evidentemente Namor es un small, o tal vez podría ser medium que no lo creo, pero puede ser que sí mira, como todo, todo, todo queda absolutamente desviado y mira todo el daño que le regresamos al final osea, Namor es una bestia aquí osea, es completamente una bestia jajaja, osea, dense cuenta como atacamos de manera convencional y extra el daño energético que estamos haciendo para las personas que no se hayan pasado variante 2 con este loco va a ser un agasajo osea, es que es en serio va a ser extremadamente fácil pasar variante 2 con amor osea, porque imagínate aunque tú no vayas haciendo un gran daño y aunque lo tengas en un rango pequeño si es que así lo quieres llamar el, osea, fíjense como el daño que nos hizo por penetración ahorita ya, se fue, totalmente porque mientras estamos atacándolo vamos generando el que no nos haga daño y obviamente nos vamos regenerando siempre y cuando tengamos las maestrías adecuadas recuerda que también con los superataques lo vamos haciendo y mira, usar maestrías suicidas con él es totalmente válido osea, créemelo, al 100% mira, chécate ese daño que nos hizo, ok mira wow es que, osea, el personaje está muy, muy roto aquí osea, en serio que está demasiado, demasiado roto vamos a continuar aquí por esta línea y fíjate como prácticamente no perdimos nada aquí sí podemos llevar equipo de sinergias totalmente sin ningún tipo de problemas ya que únicamente vamos a utilizar a Namor osea, únicamente va a ser a él de que como todos nuestros ataques son desviados aún así nosotros seguimos haciendo el daño pero evidentemente le vamos a regresar uuuuuh la la ese, ese no fue por golpe, eh ese fue porque me eludió se hizo para atrás que se supone que no tenía que haber hecho eso a ver uuuuuh se pone loco mirenlo se pone pero loco es loco, eh vamos a ver vamos a ver si podemos hacerle lo que le queremos hacer y a ver si con esa vida la prueba para Namor se logra pasar vamos a ver si si con esa vida podemos hacer lo que lo que yo quiero hacer ahorita a ver se supone que ahí tendríamos que hacer un daño bueno hay que intentar que no nos active el super para matarlo bien, correcto ahorita vamos a vamos a intentar pegar de una manera en la que nos estemos recuperando porque ese golpe que nos soltó ese loco en serio que estuvo fulminante no tendría por qué haberlo hecho pero no sé se hizo para atrás y luego luego el hit ¿qué? estuvo muy raro o sea realmente estuvo muy raro pero bueno vamos a intentar sacar la mayor parte de la habilidad traigo el 7% creo que sí puedo lograrlo pero hay que estarlo atacando continuamente porque no crean que es tan sencillo o sea vean eso ya me bajó un montón de vida o sea es cierto que sí me estoy regenerando pero tampoco somos inmortales con él ¿saben? a ver y es que no me activa el super bien correcto mira, 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 mira es que eso no lo tiene que hacer cuando nosotros estamos pegándole en en bloqueo no tendrían por qué podernos atacar o sea es que no no hay razón porque están bajo ataque literalmente pero no importa vamos a rebobinar vamos a darle una vez más para ver su prueba evidentemente ya hay que tener mucho cuidado con este tema porque se le sale lo tramposo a las supermisiones y pues así no se puede ¿verdad? pero vamos a intentarlo una vez más un poquito más rápido a ver si es que se puede digo a fin de cuentas más gameplay ¿no? es mucho mejor así vamos a ver contra HUD vimos que estuvo sencillo realmente vamos a aplicar la misma táctica quiero que ustedes presten mucha atención al daño que estamos causando y voy a tratar de sincronizar bien lo que sería el parry porque si no estamos perdiendo demasiado tiempo mira, 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 míralo míralo, míralo, míralo míralo, nada más no te digo perfecto échale míralo, míralo bien dale ahora sí sincronizamos y cero daño correcto ahorita voy a intentar activar mi superataque número 2 para poder regenerar un poco de la cantidad de vida que hemos perdido ya saben que si se mueve así pero también cuando ya estemos a punto de vencerlo por el tema de que pues tengo las maestrías suicidas ¿no? y lo que voy a regenerar pues me lo voy a quitar luego luego o sea, en cuanto terminen mis maestrías suicidas pasará eso entonces para no para no someternos a ese caso voy a intentar coordinar o ya sea el superataque número 1 también queda perfecto ok ahí estamos y ahí se muere ahí está bien, correcto vamos bien vamos bien vamos perfectamente bien perdimos más vida que la ocasión anterior por el tema de la perdición así se llama pero ustedes se pueden dar cuenta que Namor se está desenvolviendo súper pero súper bien incluso en un caso como este o sea, fíjense que incluso en un caso como este se está desenvolviendo súper bien y digo, también el punto es tratar de englobar lo que serían los casos de qué pasa si me pegan qué pasa si es tal cosa qué puedo hacer o sea, para ver todas las posibles variables vamos a someter aquí al buen Spidey a lo que hicimos hace ratito claro, sin que sin que nos nos quite vida esta vez ahí estamos hay que esperar a que se termine esa cosa digo, no nos corre prisa esperamos a que se termine esperamos a que se termine ahora sí, vente correcto y así ya no nos quita nada de daño ¿se dieron cuenta? bien así, así es como tenía que haber coordinado hace un momento pero les digo que se pone bien, bien, bien loco y no, pues así no se puede bien, activamos el super 3 para quitarnos la perdición y creo que le vamos a hacer una muy buena cantidad de daño creo que sí le vamos a hacer una muy buena cantidad de daño porque realmente traemos traemos furia sí creo que se muere mira nada más dice, dice no, sabes que aquí es mi venganza ahora sí vengo como se debe bien, vamos a continuar ahora sí traemos la vida que debíamos traer al inicio digo podríamos hacerlo todavía mejor podríamos hacerlo mucho mejor ya sabes que esto es un gameplay a fin de cuentas es una muestra de lo que puede y lo que no puede pasar ya cuando tú estés jugándolo en tu cuenta ya te podrás no sé poner ciertas condiciones o algo así para que te sea un poquito más fácil vencerlo digo lo recomendable y yo estaba cometiendo estos errores debido a que en guerra en gesta se acostumbra a ser que con amor pegas en defensa para que aún así cuenta la habilidad de que estás atacando de que está bajo ataque entonces realmente como cuenta esa habilidad no te hacen daño por eso es que yo tuve la como que me confié por así decirlo de que se suponía que así tiene que ser sin embargo pues aquí no se respeta creo que la ya está mucho más agresiva aquí entonces pues no lo respetó simple y sencillamente no lo respetó me atacó y perdimos un montón de vida hace rato sin embargo ahorita ya venimos bastante bien recuperados activamos nuestro super ataque número 3 y listo ahorita también les quiero mostrar o tal vez lo hagan un video aparte el tema de las furias con amor como es que podemos coordinar este super ataque sin embargo creo que aquí aunque es variante aunque tienen mucha fuerza aunque tienen mucha vida creo que no están lo suficientemente capaces de aguantarnos lo que sería un round así fuerte saben o sea creo que no están en capacidad tienen muy poquita vida los personajes entonces no puedo hacer lo que les quiero mostrar probablemente entonces haga algún video aparte para que ustedes se enteren de que es de lo que les estoy hablando miren contra cork lo mismo o sea es el daño de las espinas que ya traemos no o sea es ese daño más el que nos hace él con su vamos con su con su habilidad no de el escudo rocoso o sea fíjense como a nosotros no nos está haciendo nada a partir de este momento yo ya me pongo mucho pero mucho más agresivo por el tema de que ya tengo venenos encima si o sea tengo que estarlo atacando porque si no vean 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 ya me está quitando una cantidad de daño súper pero súper considerable ya traigo cuatro venenos encima tengo que estarlo atacando todo pero todo el tiempo porque si no si me quita vida evidentemente con cork no es tan fácil hacer eso debido a que 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 tiene su su habilidad pues sus escudos que lo va a ser imbloqueable y lo va a ser imparable entonces ahí tenemos un problema pero sin embargo aún así podemos mantenernos en el ataque o sea ese ese es el punto mantenernos la mayor cantidad de tiempo o sea fíjense esto nos estamos manteniendo atacando o sea vean ya 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 se hizo imbloqueable imparable no aquí fue nuestro error de que contra él no nada más no se puede pero no porque sea cork dense cuenta que no nos hace daño él sino que hay que estar ataque 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 y como no nos da apertura simple y sencillamente no lo podemos hacer quiero mostrarles rápido ya que terminamos esta parte y ustedes vieron que no recibimos nada de daño incluso teniendo tanto veneno mientras estamos atacando no recibimos daño eso es lo importante y se lo regresamos a él entonces está súper cool pero quiero mostrarles ahora ya que hay oportunidad digo para que no sea en otro vídeo aunque probablemente aún así lo saque vamos a ver cómo es que le podemos cargar furias al buen namor cuál es una de las tácticas que podemos utilizar con él para que se vuelva acá fuerte miren pongan atención mis inmortales porque aquí vamos a cargar mucho pero mucho daño cuál es el objetivo cuál es la estrategia aquí miren esto es a lo que me refería ven que podemos estar pegando en defensa y no tiene por qué contraatacarnos o sea no hay razón de ser en que nos contraataque ven miren a ver vamos a darle vamos a darle correcto y además esta entrada que tenemos con él con el tridente está todavía más padre porque es muy raro que nos puedan ganar una intercepción evidentemente si pasa si pasa pero es muy raro es muy raro ustedes manténganse tranquilos porque va a ser muy pocas veces o sea fíjense aquí como ya estamos ya vamos cargando poquito a poquito recuerden que son 30 cargas de atrocidad para que en amor se ponga pero loco o sea más más de lo que ya se pone bien aquí no nos interesa que nos cargue super ataque número 2 super ataque número 3 no nos va a hacer absolutamente nada ahorita nos vamos a seguir regenerando porque no recibimos daño ustedes se dan cuenta ya estamos aquí y antes de que llegue al 30 ojo antes de que llegue al 30 hay que activar la primera va vamos con la primera bien 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 miren llevamos nuestro primer stack cierto vamos a cargar el segundo stack miren aquí vamos a intentarlo vamos a intentarlo no podemos ok no 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 se puede no importa cargamos la barra así estuvo uy me trabó ahí está y activamos el segundo ese segundo super ataque no se tenía que haber activado pero es que no cargó como debía bien vamos a darle creo que presioné muy rápido y no dio tiempo a cargar el super ataque número 3 bien vamos con la segunda barra de daño ya chéquense lo que estamos haciendo aquí miren o sea vean ese daño quiero que quiero que miren esto oh se dan cuenta de ese daño miren nada más o sea realmente se pone ya muy pero muy pesado en amor y vean la cantidad con la que estamos pegando y eso que únicamente traemos una furia como les estaba comentando en el video aparte les les voy a mostrar lo que sería como pegarían amor con 4 furias que tan loco se puede llegar a poner con 4 furias ah miren y ya se dieron cuenta aquí como aunque le pegamos en defensa no nos activó el super ataque sino hasta que nos quitamos pero les digo que en variante no sé no sé como que algo pasó por ahí a ver ponme hemorragia no me puso hemorragia es que el punto era que ustedes vieran como le regresábamos todavía más daño uh miren nada más ya nos dejó en mal eh no puede ser soldadito bien activamos el super y tendría que morirse con eso no se murió dice que no se quería morir pero bueno ya lo vieron mis inmortales la verdad es que el personaje está súper OP obviamente aquí les estoy mostrando una jugabilidad coloquial por así decirlo que ustedes puedan jugar de una manera tranquila sin preocuparse por tanto y lo que pueden llegar a hacer evidentemente voy a estar restrayendo otros videos ya en los cuales va a haber una jugabilidad mucho más alta ya va a ser como en plan pro por así decirlo entre comillas para que vean que es el máximo potencial que se le puede sacar a un amor vale pero bueno sin más por esta ocasión ha sido todo mis inmortales espero haber sido de su agrado que les haya gustado que se hayan entretenido que ya saben que eso es lo más importante si así fue dejen su like suscríbanse activen esa campanita para que vean el contenido diario ya saben que hay stream también diariamente así que bueno sin más los veo en el siguiente video mis inmortales cuídense chau chau chau